La Corte Constitucional falló a favor de un preso que interpuso una acción de tutela por la vulneración del derecho a la dignidad humana y a un trato digno, pues era sometido a extremas temperaturas en la cárcel Tramacúa de Valledupar. Según Víctor Fernando Vanegas, persona en centro carcelario de 51 años, la temperatura frecuente y habitual en la ciudad de Valledupar es de 40 grados. Pese a que hay lugares para resguardarse del sol y de la lluvia, estos resultan insuficientes en la cárcel al punto que los detenidos tuvieron que instalar ellos mismos un polisombra. La Corte Constitucional falló a favor de un preso que interpuso una acción de tutela por la vulneración del derecho a la dignidad humana y a un trato digno, pues era sometido a extremas temperaturas en la cárcel Tramacúa de Valledupar. Según Víctor Fernando Vanegas Martínez, persona en centro carcelario de 51 años, la temperatura frecuente y habitual en la ciudad de Valledupar es de 40 grados. Y pese a que hay lugares para resguardarse del sol y de la lluvia, estos resultan insuficientes en la cárcel al punto que los detenidos tuvieron que instalar ellos mismos una polisombra. De las 6 de la mañana a las 4 de la tarde estamos afuera de las celdas, en el patio de la cárcel expuestos a la lluvia y a temperaturas de 40 grados, sin un lugar donde resguardarse y descansar. Por el manual no se nos permite estar en las celdas antes de ese horario, indicó el demandante. Frente a este punto, la Corte ha precisado que toda persona privada de la libertad debe estar recluida en condiciones respetuosas del mínimo vital y de la dignidad humana bajo los siguientes criterios. Una reclusión libre de hacinamiento, contar con una infraestructura adecuada, no estar sometido a temperaturas extremas, tener acceso a servicios públicos, alimentación adecuada y suficiente. Es por eso que la sala considera que las difíciles condiciones climáticas de la zona en que se encuentra ubicado este centro penitenciario, agravada por fenómenos meteorológicos extremos como el fenómeno del niño y a la vez exacerbado por el cambio climático, determinan acciones tendientes a mejorar la infraestructura del lugar, de manera que los reclusos puedan contar con espacios para poder resguardarse del sol y descansar durante el día. En el término de cuatro meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, emprendan las acciones necesarias para mejorar la infraestructura en este establecimiento penitenciario en relación con espacios adecuados y dignos para que los reclusos puedan resguardarse del extremo calor. Se lee en la sentencia de la magistrada Cristina Pardo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.